Si les enseño los chats entre el presidente de la República y yo, entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado. Esa es una de las oraciones de la lapidaria y triste carta de la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, que le hace a la Asamblea precisamente en el marco del juicio político en su contra. Y aquí se las leo completa. A la ciudadanía ecuatoriana, quisiera dirigirme al pleno de la Asamblea y pararme frente a 137 asambleístas para contarles la verdad, pero no puedo hacerlo. No es la falta de argumentos lo que me detiene, sino el temor a represalias devastadoras. Si les enseño al país los chats entre el presidente de la República y yo, en los que le informo de la crisis energética. Si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos. Si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta me cancelaron la rueda de prensa que preparé, entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado. Jamás oculté información. De hecho, la entregué toda. Pero una crisis hídrica no es rentable para la consulta popular de abril de ese año y me callaron. Por eso guardé todas las pruebas para defenderme judicialmente. Pero desenmascarar las mentiras, el acoso y la persecución política de la que soy víctima para los que se hace uso de canales oficiales, como el video publicado por el Secretario de Integridad, significaría para mi hijo pequeño y para mí mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Exponer públicamente la verdad significaría mi inmediata detención por parte de la policía que hoy no responde a la ley. Defenderme con pruebas en la Asamblea significaría que la Fiscalía, que mantiene una estrecha e inseparable relación con el Poder Ejecutivo como venganza, me acuse sin pruebas. Y si bien a eso le temo, sé que al final saldré libre y con la frente en alto, pero solo luego de haber dejado sin madre, quién sabe por cuántos años, a un niño. Ya drones han sobrevolado mi casa. Ya patrulleros han acosado a mi familia y a mí. Ya uniformados han intentado entrar a la casa de mi abuela. Ya han usado todos los métodos para destrozarme y evitar que le enseñe al país la verdad. Y lo lograron. Pudiendo humillar públicamente al régimen, decido no hacerlo en el marco del juicio político. Este conocimiento público que enfrenta una investigación por paralización del servicio público y traición a la patria, mientras que quienes han pasado por el Ministerio de Energía después de mí sin resolver la grave crisis que vivimos, porque esta es evidentemente estructural, no enfrenta proceso alguno. Ese doble estándar no solo es injusto, sino que confirma que la denuncia presentada en mi contra en la Fiscalía tuvo por objeto desviar la atención de la ciudadanía en un contexto político en donde necesitaban un chivo expiatorio. Hasta el día de hoy, diversos funcionarios reconocen en medios de comunicación y ruedas de prensa que la situación obedece a factores que están por fuera del control humano. Incluso la máxima autoridad ha reconocido que no le presta atención a las recomendaciones técnicas. Aunque no puedo revelar detalles de las versiones rendidas por funcionarios actuales en la investigación debido a su carácter de reserva, puedo afirmar que exponen el verdadero origen de esta acusación. ¿Quién elaboró la lista de vinculados y las reales motivaciones detrás? Pero también confirman el trabajo y esfuerzo técnico y responsable que se hizo desde el día en que asumí el ministerio. Desde el 16 de abril, fecha en que se inició la investigación, los investigados hemos aportado con más del 80% de la documentación del expediente, dice Andrea Robo, pedidos de información, documentos técnicos, diligencias que comprueban la inexistencia de un delito. En contraste, el denunciante no ha presentado ni fiscalía, ha encontrado evidencia que sustente aquello de lo que se nos acusa. Han transcurrido ocho meses y el caso se encuentra atrapado en un limbo que solo sirve para desgastar mi salud física, emocional y financiera. Esta persecución también ha tenido consecuencias devastadoras en mi vida profesional. Es difícil encontrar trabajo en un sector donde enfrentarse al gobierno genera temor. Sin embargo, mi conocimiento del sector energético me permitió advertir los desafíos que enfrentamos desde el primer momento. Uno, un déficit energético de al menos 1.600 megawatts. Una falta de inversión acumulada de 10.000 millones de dólares. Un crecimiento de la demanda de 500 megavatios anuales. Como ministra, desde el 24 de noviembre de 2023, me dediqué a destrabar procesos burocráticos para evitar apagones en el segundo semestre de 2024. Período en el que todos los históricos y las predicciones climatológicas anticipaban una sequía. Lo ocurrido en abril de 2024 fue una condición climatológica completamente atípica que se vivió a nivel regional. Durante cuatro meses y 22 días, trazamos la hoja de ruta para la instalación de la generación de emergencia y así cerrar la brecha del déficit energético para finales de agosto de 2024. Encontramos procesos firmados por las autoridades anteriores, sí, pero sin los mecanismos necesarios para su activación inmediata, sin permisos ambientales y sin modelos de gestión. También logramos avances significativos como la definición de mecanismos de pago para la generación privada y la incorporación de 220 megavatios de centrales térmicas que se encontraban indisponibles cuando asumimos el ministerio. La evidencia ha sido remitida a la Comisión de Fiscalización para su análisis, especialmente la sesión del directorio de Select-EP del 31 de enero de 2024, en la cual se encuentra el delegado del presidente de la República. Sin embargo, tras mi salida, toda la programación se detuvo. Este juicio político llega en un momento en el que mi comparecencia solo serviría a los intereses electorales de las diversas fuerzas políticas. Si los votos para una censura se suman, será claro que este es un acto político, no de justicia. Pero yo no puedo convertirme en una pieza más de este juego. No arriesgaré mi vida, mi libertad y la seguridad de mi familia para satisfacer intereses ajenos a las verdaderas necesidades del país. Si esto es técnico y no político, entonces que se analice la información y evidencia técnica que remití para ello mi comparecencia no es necesaria. Si pese a todos los argumentos técnicos me censuran, adelante, hágalo con confianza, que el peor error de mi vida fue tomar la decisión de servir a mi país desde la función pública, función a la que jamás regresaré, pues hoy comprendí que un país que cede al autoritarismo es un país sin retorno. Firma Andrea Robo, ex ministra de Energía. Con esto, de alguna forma confirma que no iría a la Asamblea a comparecer en cuanto al juicio político en su contra, pues alega de amenazas, donde la policía también cede al poder del gobierno, donde hay una fiscalía que también va de la mano con el poder del gobierno, específicamente con el autoritarismo de Daniel Novoa. En esta carta, Andrea Robo confirma toda la información que ya veníamos hablando, que le avisó al presidente Daniel Novoa de la situación, que avisó de lo que podía pasar en el segundo semestre de 2024, que avisó de los apagones, que algunos ministros también sabían de la situación, que tiene chats, que tiene todas las conversaciones, pero que no puede exponerla porque precisamente su vida corre peligro. Corre peligro por situaciones que ella ha expuesto en su carta. Policías en la casa de su abuela. Su hijo también corre riesgo. La vida de ella corre riesgo. Su familia entera. También su vida profesional, porque probablemente ni ahora, ni tal vez en mucho tiempo encuentre trabajo. No en el sector público, ya dijo que no regresaría al sector público, pero a nivel privado. Su vida también y su prestigio, su profesionalismo, ha sido manchado por un gobierno que desde el día uno, a pesar de conocer lo que iba a pasar en el sistema eléctrico, le dijo que ella era una saboteadora. Ella y 20 personas más. La acusó de sabotaje porque tenía que preservar Daniel Novoa los resultados de la consulta popular, esa a la que le fue muy mal y la que gastaron millones de dólares que hoy el país necesita. Andrea Robo dice, no voy a ir. No voy a ir a una asamblea para ser carne para estos partidos políticos que precisamente están esperando también buscar rédito político para las siguientes elecciones. porque es la vida de ella y la de su familia. Es una carta lapidaria. Es una carta que duele. Es una carta que evidencia una vez más que el gobierno va a hacer todo lo posible por ganar las siguientes elecciones, por irse en contra de sus ministros, por irse en contra de aquella persona, hombre o mujer, que levante la voz, por amenazarlos, por comprarlos algunos, pero por poner todo el poder económico y político que tiene ahora para callarlos y quizás enterrarlos. ¿A cuántas personas más debe perseguir Daniel Novoa para que se entienda que esta persona, además de violento, es un psicópata? Para entender que Daniel Novoa va a hacer todo lo posible por preservar el poco poder que le dio la gente en las urnas aquel noviembre de 2023. Daniel Novoa no está en sus cabales para seguir gobernando y el caso de Andrea Arrobo es uno más de los casos de violencia, autoritarismo y legalidades que ha cometido Daniel Novoa y sus ministros hasta ahora. ¿Qué más vendrá? No lo sabemos.